Aplausos Ha pasado muchísimo tiempo Nos vais a disculpar, pero ya no nos acordamos muy bien de vuestros nombres artísticos Bueno, yo soy Amy, él es mi nombre, ella es Dr. Mikey y Daniela Ruag Gracias Amy Hemos escuchado que habéis estado de gira, ¿no? Sí, estuvimos para Alemania Alemania, ¿cómo me ha gustado Alemania? Bélgica Bélgica, ¿cómo me ha gustado Bélgica? Y Francia Francia, la fracé, les éfans de la patrie, Ale, le bleu Muy bien, muy bien, vale ¿Y qué habéis cantado en esa gira? Bueno, hemos cantado todos nuestros éxitos Por ejemplo, no me acaban de comer, no voy a comerle nada Levántate que vas a perder la carriña Qué felicidad, el fronzo se ha puesto enfermo Que por cierto, ya superaron los 3 millones de visitas en YouTube Y por supuesto, no podía faltar, corazón roto por haber sido sin decir ni pío Os quería preguntar una cosa Es cierto que habéis ganado el premio ¿Llamas a eso cantar? Sí, estamos muy orgullosos y satisfechos Escribe en Twitter a Anastasia Dos Montes Vermellos, club de pan de Mirandela Preguntando cómo os conocisteis Qué simpática es Anastasia Dile que la gira que nos mandó estaba riquísima Le chupase los dedos Ahora mismo lo respondo Bueno, empezó todo más o menos hace 11 años Cuando después de un plato de feijoada Mis intestinos no aguantaban más Y estaba sentado en un sitio en el cual a las personas no les gusta hablar Y concentrándome en ese ejercicio corporal Empecé a cantar la música Mamma mía Mamma mía Here I go again Mamma mía Resulta que Amy, caminando hacia el cuarto Caminando hacia el cuarto de baño de la chica Escuchó a Romer cantar Y también la empezó a cantar Mamma mía Here I go again Mamma mía Never, never, never had to go Daniela y yo, que pasábamos su hora ahí Empezamos también a cantar Mamma mía Here I go again My, my Never, never had to go Y así, hasta ahora ¡Qué historia tan rara! Nunca había habido nada parecido Bueno, pues cuando queráis podéis comenzar ¡Rein! El momento que todos esperabais Los descubridores de la música con La Semilla Nunca te olvidé Aunque te hayas sido Nunca te mentí Fuiste lo más puro Pero ahora que estás Lejos de mi vida Veo con claridad Veo con claridad Tu amor fue mentira Te marchaste muy lejos de aquí Me dejaste en dos días Pero el más puro Pero el más puro Pero el más puro Y con mi aliento floreció la semilla Porque nada vale sin amor Sin amor esta vida no estará Todo el oro no tiene valor Si no hay nada que entienda Tu alma ¡Gracias! 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 Gracias.